Me estaba poniendo cómoda para hablarles de esta película, pero me voy a poner de pie porque resultó ser muy diminuta para lo que se esperaba. Por más fans que seamos, no debemos ser permisivos y hay que ser sinceros. La tercera parte de Atman no es buena, es más de lo mismo, hay una gran ausencia creativa. Quantumania hace que añores el Atman de la primera parte, pero esta última entrega no se diferencia mucho de las últimas películas del MCU, hasta la puedes comparar con muchas otras películas existentes, es rara, desordenada y no encuentra un equilibrio. Conocer el reino cuántico es hermoso, pero lo destacaron tanto que con el pasar de los minutos te saturas y te cansas de verlo, se comienza a sentir un poco bastante larga y tediosa, quieres que se concluya pronto, pero como ya estamos acostumbrados no hay historias con profundidad, se convierten solo en un entretenimiento familiar con un humor flojo y bastante absurdo. En cuanto a los personajes, no sentí ninguna conexión emocional con ninguno. Al comienzo sí es interesante el querer conocer qué pasó en estos 30 años que Janet Bob Dylan estuvo en el mundo cuántico, pero ella no da respuestas, no quiere hablar de eso y nunca deja claro el por qué lo ocultó. Era muy importante que lo hiciera y esto no tiene sentido. Scottland se vuelve un padre sobreprotector que aburre, perdiéndose esa conexión divertida y entretenida con su hija Cassie, que era una niña inteligente, madura y para su corta edad empatizaba rápidamente con el espectador, siendo un personaje entrañable, pero para esta ocasión ya no lo es. Modo que es de lo peor, es horrible, este personaje es inquietante, incómodo para ver y no solo en lo visual, sino en lo poco que aporta. Un personaje innecesario y cada vez que sales como... A Khan nos lo vendieron como el mayor enemigo, pero no hay una amenaza real, fue más interesante verlo en este modo inteligente e intrigante en Loki, a pesar de no luchar se percibía peligroso y desconfiable. Esta vez se deja llevar por las ganas de venganza, sin un plan definitivo, sin tener las cosas claras. Eso ya es momento de que Marvel respire, de todo mucho tiempo para crear mejores historias y no por el afán de sacar mucho material y se pierda esta calidad y el dinamismo que los caracterizaba y que nos gustaba.